Música Espere un tantito Otra vez, empezamos Porque esa traemos Música Tu voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Y de cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus montañas A sus laderas y flores Que son como tan hispanes Que el amor de mis amores Llego, lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a mí Que digan que estoy dormido Y que me traigan a mí Llego, lindo y querido Si muero lejos de ti Báilele, excelente Uuuuhuuu Música 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 Gracias por ver el video.